Hola, buenos días. Les saludo a Pablo Sofias desde la clínica alemana en Santiago de Chile y junto a Fátima Matute del Hospital Clínico San Carlos en Madrid, España, les damos la bienvenida para nuestro primer webinar que tratará sobre optimización de dosis de radiación en tomografía computada y sobre manejo actual de las medidas de contraste en tomografía computada. Este es el primero de una serie de webinars que haremos cada mes de aquí a fin de año con importantes controversias y temas de interés para todos ustedes. Bien, vamos a hablar entonces de optimización de dosis de radiación en tomografía computada de un punto de vista práctico. Y lo primero que nos vamos a preguntar es ¿qué significa optimización de dosis de radiación? Pues significa ni más ni menos que todo examen radiológico, en este caso una tomografía, deben ser realizados con una dosis de radiación adecuada para responder la pregunta clínica con una calidad apropiada. Y esto que parece algo sencillo no lo es tanto y debemos entender un poco mejor los parámetros que regulan la dosis y los parámetros que regulan la calidad de imagen. ¿Y por qué es importante optimizar la dosis? Porque si bien hace algunos años atrás hablábamos de reducir las dosis, ese término es incorrecto estrictamente porque lo que realmente importa y lo que beneficia a los pacientes es que reciban las dosis adecuadas a su edad, a su contextura física, a su peso corporal y a la pregunta clínica relevante que queremos responder. Así, por ejemplo, este niño pequeño que pesa menos de 10 kilos necesita una dosis muy diferente a este señor adulto que pesa 200 kilos de pesos y que apenas puede entrar por el ganty. Ambos vienen por preguntas clínicas específicas y a ambos tenemos que optimizarle la mejor dosis para sus necesidades. Y esto es tan importante que en el último boletín de la Comisión Internacional para la Protección Radiológica que se ha publicado hace una semana atrás se ha creado un grupo de trabajo, el Grupo Trabajo 108 que justamente se llama Optimización de la Protección Radiológica en Imagen Digital, Suoroscopía y Tomografía Computada. Y lo que dice este grupo de tareas es que el mandato es brindar orientación sobre la necesidad de adoptar y adaptar los niveles de dosis y la calidad de imagen a las tareas clínicas poniendo énfasis en dar imágenes que sean diagnósticas y utilizar imágenes de diferentes niveles de calidad para el diagnóstico. Los métodos involucrados dependerán de la técnica por ejemplo la configuración del control de posición automático para radiografías digitales y el uso efectivo de herramientas en la tomografía computada avanzada como la energía dual por ejemplo la reconstrucción iterativa y la modulación de corriente del tubo. Y para poder entender un poco cómo optimizar dosis es indispensable conocer cuáles son los índices de dosis que se usan en tomografía computada. No me voy a estallar en profundidad pero probablemente todos tengan alguna idea de que hay dos índices de dosis que se usan en tomografía que son el CTDI volumétrico que representa aproximadamente la dosis absorbida en un rango de 10 centímetros del eje Z el eje de la camilla del presente y que se mide sobre fantomas o maniquís de polimetil metaclato una especie de acrílico y se mide en miligray y el DLP no es más que este número el CTDI volumétrico por la longitud en centímetros del barrido que realizamos y se mide por lo tanto en miligray por centímetro. Una vez que comprendemos estos indicadores es que podemos empezar a optimizar Por ejemplo, aquí tenemos un hombre joven que viene por diverticulitis aguda y se le hace una tomografía computada que es la de la izquierda donde tengo el cursor En esta tomografía computada se hizo un barrido sin contraste y un barrido con contraste La dosis o el índice de dosis como podemos ver aquí en el DLP fue de 423 en el sin contraste y 675 en el con contraste es decir, un total de 1.107 miligray por centímetro Esto más o menos es equivalente a 16,6 milisiever El paciente viene a un control cualquier hora después por razones clínicas y en esta oportunidad hicimos una optimización es decir, solo hicimos un barrido y además ajustamos los parámetros de dosis hacia la baja para así lograr una dosis de solo 343 miligray por centímetro que es equivalente a 5,1 milisiever 3 veces menos menos de 3 veces menos Esto se llama optimizar dosis puesto que la calidad es la misma Aquí no tocamos la calidad de imagen Aquí no solo bajamos la dosis sino que mantuvimos la calidad Esto es optimizar Por tanto, optimizar es llegar a un equilibrio entre dosis de radiación y calidad de imagen Otra herramienta muy importante para optimizar la dosis de radiación en tomografía es usar niveles diagnósticos de referencia también llamados DRL por la sigla en inglés Es una forma práctica de analizar y reducir la variabilidad de los índices dosis en diferentes protocolos de tomografía computadora Los DRL pueden ser locales de sus servicios, hospital Pueden ser nacionales de un país completo o pueden ser de una región o internacionales ¿Cómo construimos DRL locales? Hay una forma muy simple de comenzar esta aventura y que es simplemente escoger 20 pacientes idealmente adultos en la primera etapa porque los niños son un grupo especial 20 adultos para cada protocolo específico o para protocolos más frecuentes Por ejemplo vamos a elegir 20 pacientes para el protocolo de tomografía computada de encéfalo sin contrato y calcular los promedios de CTDI volumétrico y del DLP Entonces acá tenemos un Excel con 20 pacientes ahí están sus nombres están borrados los apellidos ahí tenemos los equipos en que se hicieron las edades de los pacientes y ahí tenemos tabulado el CTDI volumétrico y el DLP para tomografías computadas de encéfalo sin contrato y nuestro DRL va a ser el percentil 75 de estos niveles por ejemplo en el caso del DLP 787 niveles por centímetro esa es la foto de nuestra práctica en términos de nivel preferencial de DREAMATO y una vez que tenemos entonces algunos protocolos con nuestros niveles de experiencia latinástica y así fue como nosotros comenzamos hace 6 años atrás en forma muy simple muy manual con algunos protocolos como pueden ver aquí por ejemplo empezamos a comparar estos DRL con los internacionales por ejemplo con los suecos con los ingleses con los holandeses con los de la comunidad europea con los del colegio americano de radiología por ejemplo para diferentes protocolos también en 2015 aparecieron los DRL japoneses por ejemplo para tomografía computadora y así uno puede ir calibrando si su práctica está más o menos dentro del rango de la práctica internacional o de otros hospitales ahora bien los DRL no son un límite mínimo o máximo ¿por qué? porque un paciente muy pequeño puede requerir una dosis muy pequeñita que esté por debajo del DRL o un paciente muy grande puede requerir una dosis muy grande que esté muy por encima del DRL no son por tanto para un individuo son una herramienta para poder optimizar las dosis sobre un protocolo específico en un hospital específico permiten conocer la distribución de las dosis en una distribución y siempre recordar que las dosis deben ser adecuadas al diámetro del paciente y a la calidad de imagen adecuada para la pregunta clínica otra herramienta muy importante hoy para poder gestionar bien y optimizar las dosis es tener una gestión dosimétrica en tomografía computada o en otras modalidades y esto hoy día es posible porque la información de las dosis es una información electrónica que está en cada tomografía computada y ustedes pueden enviar esta información a su tax o algún sistema digital la dosis viene en un formato DICOM que se llama DICOM RDSR y de allí puede ir algún tipo de software que permita gestionar las dosis hay varios en el mercado nosotros hemos trabajado con esta solución en particular pero hay otras de diferentes marcas hoy día están a precios cada vez más asequibles eran muy caras hace unos años atrás y lo que hacen estos softwares es simplemente recopilar la información del tomógrafo vía PAX a un servidor y una vez en el servidor uno puede gestionar y analizar las dosis por ejemplo aquí tenemos nuestro protocolo de tomografía computada en Cefalo sin Contraste en nuestros seis equipos que tenemos en nuestra red de tomografía tanto por DLP como por Citradivol y podemos ver variaciones en los DRL según cada máquina según cada sala esto puede obedecer a factores tecnológicos antigüedad del uso de las máquinas capacidades de software pero también y eso es lo más interesante puede obedecer simplemente a prácticas disímiles entre los operadores de los equipos radiólogos tecnólogos por lo tanto puede uno ir calibrando y ver si por ejemplo este equipo tiene una dosis muy alta o este equipo quizá tiene una dosis muy baja y poder hacer ajustes también el tema permiten generar alertas de radiación aquí ponemos settings de alertas que sobre cierto nivel de radiación nos cree una alarma esas alarmas son absolutas porque como digo cada paciente puede requerir una dosis específica pero permite también identificar en qué pacientes estamos aplicando mayores dosis pueden ser pacientes muy grandes pueden ser pacientes que requieran muchos estudios pero se puede ir objetivando también podemos ver por ejemplo la historial dosimétrico de un paciente y ver en casos de pacientes que han tenido por ejemplo un traumatismo que tienen muchas tomografías en poco tiempo evaluar cuál es su dosis acumulada y cuál es su dosis por órgano en este caso el hombre joven con un traumatismo encéfalo cráneo con múltiples fracturas que tuvo muchas tomografías computadas 14 tomografías computadas en un lapso de un par de semanas vimos que había una dosis sobre el cristalino que era un poco alta y por lo tanto recomendamos seguimiento con el hospital también es posible hoy día hacer benchmark es decir comparar las dosis de radiación que tengo en mi hospital con las de la comunidad internacional una forma de hacerlo es adscribiéndose o suscribiéndose al registro de dosis del colegio americano de radiología nosotros lo hemos hecho desde ya algunos años y cada tres meses nos llega un reporte del índice nacional de dosis de Estados Unidos que tiene muchos centros en los Estados Unidos pero también fuera de ese país y nos llegan estos reportes en el cual aquí están todos los protocolos que tenemos son páginas de protocolos y usted puede ver por ejemplo tanto por CDBOL como por DLP si su hospital como se compara con la práctica un cierto promedio de los hospitales en los Estados Unidos y uno puede ver si está en la mediana o está en un percentil bajo o en un percentil alto y uno puede entonces ver si está muy bajo y a lo mejor eso significa que la calidad de imagen no es óptima o está muy alto que significa que a lo mejor está radiando un poco de más también es necesario intervenir los protocolos con criterios ALARA con los criterios de usar las dosis más adecuadas por ejemplo reduciendo repeticiones y barridos múltiples veremos algunos ejemplos no irradiar zonas que están fuera del área de interés y ajustando los parámetros de kilovoltaje y miremperaje por ejemplo este es un niño pequeñito que tiene un tumor del medastino en un hospital para su metodografía le hacen tres barridos sin contraste arterial y venoso y se ve que tiene un linfo la dosis el índice de dosis es 788.5 se la hace quimioterapia y viene a un control como es un control y ya conocemos el diagnóstico solo queremos ver si el tumor ha respondido o no nada más por lo tanto hacemos un único barrido con medio de contraste y además bajamos kilovoltaje al mínimo en este caso a 70 kilovolts ¿cuál es el resultado? que la dosis es 30 miligres por centímetro es decir hemos reducido la dosis en más de un 90% y la información clínica es absolutamente suficiente esto es optimizar no hemos simplemente copiado el protocolo 1 del protocolo 2 hemos optimizado y así usted puede utilizar los protocolos por ejemplo un abdomen agudo que venga a tomografía en pacientes jóvenes antiguamente lo hacíamos sin contraste con contraste ahora lo hacemos solo con contraste un paciente poli-traumatizado por ejemplo lo hacíamos sin contraste con contraste ahora lo hacemos solo con contraste ¿por qué? porque hemos visto que los cortes sin contraste tras revisar en forma científica esto vimos que aportaban muy poca información en estos casos y en otros más y también si tiene un equipo moderno de tomografía computada y aprende a conocerlo bien puede aprovechar todas las herramientas que hoy día permiten optimizar la dosis por ejemplo utilice siempre el control automático de exposición en lugar de fijar un milamperaje al ojo utilice el que recomienda la máquina y deje que la máquina lo módule hoy día las máquinas modernas tienen selectores automáticos de kilovoltaje también nos van a sugerir el mejor kilovoltaje para ese paciente y el uso de reconstrucciones iterativas que permiten reducir el ruido y por lo tanto trabajar con menor dosis tenemos muy someramente estas tres herramientas este es el control automático de exposición que lo que hace simplemente es que en función de las dimensiones del paciente ¿cómo sabe el tomógrafo qué dimensión tiene el paciente? es muy sencillo por la radiografía digital por el scout por el topograma por esa radiografía digital el tomógrafo sabe las dimensiones del paciente y es capaz de ir regulando y modulando el milamperaje en función del espesor en el eje Z pero también del espesor en el eje X y Y es una modulación en tres dimensiones y esto hay que usarlo siempre también tenemos sectores automáticos de kilovoltaje los cuales la máquina es capaz de en función de ciertos parámetros de calidad que el operador le introduce por ejemplo si es un estudio con contraste o sin contraste si es un estudio en geográfico o no y dándole algunos valores de referencia nos sugiere el mejor kilovoltaje y esto ¿por qué es importante? porque el kilovoltaje tiene más influencia en la dosis que el milamperaje si bien la influencia del milamperaje es lineal en el caso del kilovoltaje es exponencial es cuadrática o cúbica por lo tanto es muy importante poder reducir el kilovoltaje si uno quiere optimizar las dosis de reducción ahora bien hay que tener cuidado porque si usted baja el milamperaje y baja el kilovoltaje simultáneamente puede tener un desastre que es una imagen con mucho ruido y poca calidad como ocurrió en este caso este paciente tenía un estudio inicial con 120 kilos y 260 miliamperios buena calidad de imagen en un control bajamos kilovoltaje y miliamperaje y el resultado fue un desastre por tanto hoy día tendemos a trabajar con kilovoltajes bajos y miliamperajes altos como el kilovoltaje tiene más efecto en la dosis esto se compensa y al final la mejor relación en calidad de dosis se obtiene con esta combinación bajo kilovoltaje alto miliamperaje para esto obviamente requiere un equipo que tenga un tubo poderoso que le dé este miliamperaje alto las reconstrucciones iterativas son nuevas herramientas que permiten reconstruir la imagen que permiten reducir o atenuar el ruido cuando trabajamos con baja dosis cada marca cada marca tiene sus propias reconstrucciones iterativas con estos nombres de fantasía en los últimos meses o años han aparecido un par de algoritmos aún más nuevos aún más sofisticados inicialmente tomaban mucho tiempo la reconstrucción hoy día no nos damos cuenta reconstruyen muy rápido y una vez que uno se acostumbra a la imagen son perfectas para trabajar con menor dosis en que consisten básicamente la diferencia de la retropoyección filtrada que simplemente retropoyectaba las mediciones para reconstruir la imagen aquí el computador del equipo hace una simulación de las proyecciones ideales libres de ruido y las compara en un ciclo iterativo con las obtenidas en la medición para ir corrigiendo el nivel de ruido y en la práctica cómo funciona aquí tenemos una imagen obtenida con baja dosis el método tradicional vemos que tiene mucho ruido en la imagen esta es la misma imagen procesada con iterativa y vemos que el ruido ha bajado naturalmente se ve más suave la imagen ¿cómo medimos el ruido? muy simple haciendo un roi y viendo la desviación estándar de los píxeles y con eso podemos medir y cuantificar el ruido en este caso el ruido era muy alto sobre 100 sobre 100 y aquí vemos que ha bajado a menos de 40 otro ejemplo una paciente que viene a un estudio glucólico renal en el año 2013 aquí trabajábamos sin iterativas la dosis fue 329 miligres por centímetro vino un año después en 2014 ya teníamos iterativas bajamos la dosis ¿no es cierto? y vemos que con 97 miligres por centímetro obtuvimos una imagen de calidad y con un nivel de ruido aceptable cosa que hubiera sido imposible si hubiéramos tenido estas reconstrucciones iterativas finalmente creo que es muy importante educar y motivar al personal que trabaja en tomografía computada a los técnicos a los tecnólogos a los radiólogos para que construyamos una cultura de la radio de protección del paciente yo creo que en toda América Latina tenemos una gran cultura de la protección radiológica del personal ¿verdad? tenemos leyes tenemos mecanismos de protección de vendaje personal para proteger al trabajador en radiología pero la cultura de la protección radiológica del paciente es algo que está todavía en desarrollo se ha avanzado mucho pero aún es importante que los médicos los técnicos los tecnólogos sean capaces de visualizar que más allá del protocolo más allá de lo que tengo grabado en la máquina en la consola más allá de la forma que tengo de hacer las tomografías de toda la vida y como me las han enseñado tal vez debo de utilizarme un segundo y que este niño o este adolescente o esta abuelita que pesa 45 kilos pueden requerir parámetros de dosis muy diferentes a este señor que pesa 120 kilos ¿verdad? o este joven atlético que mide un metro 90 y que viene por quizá un par de traumatismo por ejemplo es decir adecuarnos a la necesidad de cada paciente y ahí además en función de la pregunta clínica no solo de la contextura es decir es primera tomografía y quiero hacer un diagnóstico muy fino o simplemente un control de la rutina y conozco el diagnóstico y solo quiero ver si el tumor está más pequeño o está más grande porque a lo mejor también puedo ajustar a la baja si es solo un control y para poder avanzar idealmente debo registrar y gestionar mi dosis por máquina y por protocolo es decir llegar a este círculo virtuoso de la obtención de dosis que como pueden ver no es sinónimo de bajar las dosis es un triángulo en el cual debo tener la mejor dosis para mi paciente ojalá sea baja pero no siempre la puede ser baja porque la dosis debe entregarnos una calidad de imagen adecuada para el diagnóstico no podemos quedarnos con una reducción de dosis y mala calidad de imagen porque el riesgo de no ser un diagnóstico va a ser mayor y el riesgo hipotético de desarrollar un cáncer por radiación y todo esto en función de un objetivo clínico de una pregunta clínica ¿por qué tengo el paciente en frente? y en función de esa pregunta clínica de la contextura del paciente y las parámetros de calidad obtener la mejor dosis para ese paciente finalmente en los países desarrollados y en algunos países latinoamericanos se ha avanzado también bastante pero aún nos falta mucho trecho es que la calidad de imagen debemos valorarla por medios cuantitativos hoy día la calidad de imagen en la medida de los centros la medimos subjetivamente ¿no? al radio lo que dice la imagen me gusta la imagen no me gusta la imagen tiene ruido la imagen no tiene ruido la imagen es suave no es suave pero lo ideal es que podamos construir formas de medir la calidad de imagen de manera científica y esto requiere de un profesional que son los físicos médicos que nos pueden ayudar mucho a construir un programa de control de calidad del tomógrafo y hacer las pruebas y las mediciones para lograr medir en forma más objetiva la calidad de imagen o que entendemos por buena calidad de imagen en tomografía de computador y con esto termino mi participación en este primer webinar y les doy muchas gracias por su atención Buenos días soy la doctora Matute radiólogo del hospital clínico San Carlos de Madrid y junto con el doctor Sofía soy la directora de educación del CIR vamos a continuar con este webinario de controversias hablando sobre los contrastes yodados mitos y realidad aquí os muestro las guías de consenso de la ESUR y del American College of Radiology del 2021 que podemos tomar como referencia junto con las recomendaciones de diferentes sociedades científicas sobre el manejo de los contrastes y para empezar nos tenemos que hacer una pregunta ¿qué es el contraste? pues el contraste es un agente una sustancia externa que va a alterar el contraste de las imágenes producidas por cualquier método y en concreto vamos a referirnos en este webinar a los contrastes yodados y vamos a hacer un repaso revisando las dudas que en el día a día seguro que tenemos y que podemos seguir teniendo será motivo de otro webinario el gadolinio comencemos e intentemos ir contestándonos mentalmente las preguntas que voy a plantear y la primera es ¿se recomienda el ayuno previo a la administración de agentes de contraste? Y la respuesta es que no el ayuno o esta norma de ayunar data de la época en la que se empleaban contrastes hiperosmolares muchos de ellos producían vómitos y este fue el motivo por lo que a los pacientes se les decía que viniesen en ayunas a hacerse la prueba según las guías de consenso el ayuno no se recomienda antes de la administración de los contrastes e incluso dicen que puede aumentar los eventos adversos aumenta la ansiedad en los pacientes el malestar la hipoglucemia en los diabéticos por tanto evidentemente en las exploraciones de rutina en las que administramos contraste por intravenosa no va a ser necesario el ayuno y la siguiente pregunta ¿se tienen que calentar siempre los medios de contraste antes de su administración? y la respuesta también es que no el hecho de calentar los contrastes es que supone que va a disminuir la viscosidad de los mismos y esto podía mejorar la velocidad de inyección pero la ESUR en la guía de la ESUR nos dice que bueno que no estaría mal calentar estos contrastes porque va a disminuir el riesgo de extravasación dice que en estudios que han hecho se ve que puede disminuir la frecuencia de los efectos adversos pero especifica que no hay estudios sólidos que los datos que hay son limitados y que por tanto bueno pues lo recomiendan como una guía de buenas prácticas la guía de 2021 del American College of Radiology nos dice que bueno que hay que calentar los contrastes pero sólo cuando se necesite hacer inyecciones de muy alto flujo mayores de 5 mililitros segundo y cuando sean inyecciones arteriales directas pero que sin embargo no va a estar indicado en aquellos estudios de rutina que hacemos con administración de contraste por vía intravenosa en fase portal y en los enfermos que están en diálisis cuando le hacemos una prueba con contraste intravenoso vamos a requerir la realización de una hemodiálisis extra para aclarar el contraste que respondemos a esto pues también que no no va a ser necesario programar la sesión de hemodiálisis en función de cuando vayamos a hacer la exploración de TC con lo cual eso simplifica mucho la logística del servicio y tampoco se va a requerir una sesión extra de hemodiálisis por haber administrado contraste y qué pasa cuando baja el nefrólogo doctora tengo un paciente con un filtrado glomerular menor de 25 que tiene que entrar en lista de trasplante y para ello tengo que hacer un análisis un ATC con contraste arterial porque si no no me le meten en la lista y el radiólogo no, no, no si tiene un filtrado glomerular menor de 25 no le meto contraste a veces ocurre esto pues se puede meter contraste porque en los pacientes que tienen una enfermedad renal terminal crónica sin trasplante funcional este contraste adicional no va a hacer ningún daño a unos riñones que ya no funcionan en algunos sitios lo único que se ha visto es que si tenían oliguria pues se pueden quedar anúricos pero no va a empeorar su pronóstico ni aumentar su mortalidad otra pregunta que es muy frecuente incluso ahora viene el técnico doctora es que el paciente que viene ahora al ATC acaba de tomar se ha tomado la metformina le hacemos la prueba se la citamos para otro día y la pregunta es ¿hay que suspender la metformina antes de una ATC con contraste intravenoso? y la respuesta vuelve a ser no en la mayoría de los enfermos no es necesario suspender la metformina como datos que produce la metformina bueno pues la metformina se va a excretar en un 90% por el túbulo y el glomérulo en las primeras 24 horas tras la administración de su contraste y en el intestino va a producir un aumento de la producción de ácido láctico de ahí el riesgo de acidosis láctica de la que todos hemos oído hablar de los pacientes que toman metformina pero a los pacientes los vamos a dividir en dos grupos la categoría 1 que son pacientes que no tienen insuficiencia renal o tienen una insuficiencia renal leve es decir que su filtrado glomerular va a ser mayor del 30% en los que no hay que suspender nunca la metformina y aquellos pacientes que tengan una insuficiencia renal grave es decir que tengan un filtrado glomerular menor de 30 ml minuto o aquellos en los que se vaya a hacer una administración directa por vía intraarterial en este caso sí que las guías recomiendan que se suspenda la metformina en el momento de la exploración y luego que se revise la función renal las siguientes 48 horas antes de volver a reintroducir la metformina que se puede hacer sin ningún problema si no hay alteración de esa función renal y en la literatura en muchos estudios que se han hecho se ve que no hay mayor riesgo de fracaso renal agudo en los pacientes que toman metformina ni si tienen la función renal normal o alterada y que el riesgo de acidosis láctica en ambos grupos de pacientes es de entre 0 y 0.084 casos por mil pacientes año con lo cual los pacientes que están tomando metformina no tienen ningún problema de seguir tomándola en general antes de hacerse una prueba de control normal con administración de contraste y otra pregunta hay que suspender los fármacos nefrotóxicos como los que tenemos aquí quimioterápicos antibióticos los aines pues evidentemente no tampoco hay que suspenderlos como regla general no se recomienda suspender esa prueba a no ser que el médico por otra serie de concomitancias o morbi-mortalidad o morbi-mortalidad vea que esto es necesario y seguimos avanzando con dudas que te puede preguntar el residente porque se lo ha leído en el libro en el Harrison que son de medicina interna y qué pasa con este paciente que me hacen una petición y tienen sospecha de feocromocitoma o tiene un feocromocitoma puede producirse una tormenta de catecolaminas o le puede pasar algo ¿se necesita hacer premedicación antes de un ATC de control en un paciente con feocromocitoma? y la respuesta de nuevo es que no no es necesaria la premedicación antes de realizar una exploración de rutina por vía venosa en un paciente que tenga o haya sospecha de feocromocitoma antes de la administración intraarterial sin embargo se dice que se avise que quede reflejado no hay que hacer ningún tipo de premedicación pero sí que se recomienda hacer un valorar hacer un bloqueo alfa o beta adrenérgico en estos pacientes y sigamos avanzando hay otros pacientes en los que nos pueden surgir dudas y si el paciente tiene miastenia gravis tenemos que premedicar o hacer algo le podemos hacer la prueba de nuevo ¿cuál es la respuesta? pues no no es necesario hacer ningún tipo de premedicación la premedicación no se va a recomendar solo si hay historia de miastenia muy grave y es controvertido si el medio de contraste yo dado incluso debe considerarse como una contraindicación relativa en estos pacientes eso sí cuando el cuadro de miastenia es muy grave o ha habido una evolución tórpida o mala de la enfermedad lo que sí que se dice es que se recomienda a los pacientes que se queden 24 horas cerca de un centro sanitario por si hay algún evento adverso y una vez que hemos repasado estas dudas ¿no? en quién podemos hacer el estudio qué fármacos podemos usar qué no usar se nos plantean muchas veces la duda de acabo estoy en la urgencia acabo de hacer el estudio a un paciente y me viene el médico que se ha puesto muy malito en una hora y quiere que le repita la exploración ¿cuánto tiempo debería transcurrir entre las dos inyecciones del medio de contraste? vamos a dar un dato que es que el 75% de los agentes de contraste ayudados se excretan en las primeras cuatro horas tras la administración y por tanto las vías de recomendación en europeas es que si la función renal del paciente es normal pues con esperar cuatro horas es más que suficiente cuando hay una insuficiencia renal grave es decir que el filtrado glomerular es menor de 30 se recomienda que se esperen 48 horas entre la administración de dos contrastes ayudados intravenosos tengamos en cuenta que si hay una situación de urgencia evidentemente el retraso del diagnóstico prevalece sobre ese tiempo que se recomienda que esperemos para la administración del contraste y si hay que hacerlo hay sospecha de una hemorragia lo hacemos antes pero la recomendación es que se retrase 48 horas esa administración de contraste y que ocurre en los pacientes con diálisis de los que ya hemos hablado pues solo si existe función renal residual se recomienda que se esperen 48 horas y podemos esperarlas y con el gadolinio hemos metido yodo y tiene un arreso craneal con gadolinio ¿cuánto tenemos que esperar? pues en pacientes con una función renal normal la recomendación es que esperemos 4 horas y si hay insuficiencia renal 7 días en la guía ACR 2021 son más prudentes y como dicen que el contraste se elimina totalmente en las primeras 20 horas tras su administración pues ellos recomiendan que con función renal normal esperemos un día para repetir una exploración con contraste intravenoso y pasemos a otro tema controvertido últimamente como sabéis se han publicado muchos artículos sobre la nefropatía ¿no? existe nefropatía no existe nefropatía ¿qué es lo que está ocurriendo? aquí veis este artículo en el que se estudiaron 5 millones de pacientes y en el que se concluyó que los contrastes yodados no producían daño renal agudo entonces realmente la nefropatía existe pues bueno si hacemos una lectura crítica de muchos de estos artículos vemos que la metodología a lo mejor deja un poco que desear en este caso se revisaron retrospectivamente las historias sacando datos de creatinina sérica ¿no? nos hizo un estudio randomizado y realmente yo creo que no hay datos fiables aún aunque sé que se están haciendo muchos estudios y muy buenos que realmente dicen que no hay mucho daño no es tanto daño como el que dice que hacen los contrastes yodados y así lo lo comenta o es la posición del comité de la ACR sobre drogas y medios de contraste que dice pues sí la nefropatía por contraste intravenoso pues existe pero realmente no hay estudios lo suficientemente sólidos porque las publicaciones que hay considera que tiene muchos sesgos comerciales y concluye que se necesitan investigaciones posteriores basadas en una metodología solvente de esos estudios que se hagan randomizados para poder llegar a una conclusión y saber realmente la incidencia y la importancia de esta enfermedad y en relación a esto de la nefropatía a veces oímos que el residente ¿qué creatinina tiene? pues tiene esto vale ponle el contraste pues tiene más de esto pues no le pongas contraste y la pregunta es ¿realmente la creatinina es un buen indicador de la insuficiencia renal? pues la respuesta es que no porque fíjense en estos dos sujetos que tenemos muy diferentes pero tienen la misma creatinina 1.3 pero sin embargo fíjense en su filtrado glomerular es totalmente distinto aunque ninguno de ellos tiene un daño grave de la función renal evidentemente vemos que la señora aunque esté para correr maratones evidentemente pues por la edad y por la masa muscular tiene un filtrado glomerular mucho más bajo que el señor de la izquierda además recordemos que cada año que pasa a partir de que cumplimos 40 perdemos un mililitro minuto de filtrado glomerular aunque seamos sanísimos no bebamos y nos cuidemos mucho con lo cual realmente esto también lo tenemos que tener en cuenta y fijaros como vemos en esta gráfica vamos viendo como baja el filtrado glomerular y la creatinina no sube no empieza a subir no se empieza a indicar que está pasando algo en el riñón hasta que no se ha perdido la mitad de esa función renal de ese filtrado glomerular por tanto ni la creatinina sérica ni la creatinina en plasma son indicadores ideales de la función renal y además no podrían detectar la insuficiencia renal al tiempo y es la tasa de filtrado glomerular el método recomendado para estimar la función renal antes de la administración de un agente de contraste por lo que antes de justificar e indicar una prueba tenemos que fijarnos no en la creatinina que también la podemos ver sino en el filtrado glomerular que tiene el paciente y vamos ligando preguntas y si tenemos que saber el filtrado glomerular le tenemos que hacer análisis a todos los pacientes evidentemente estamos hablando de los ambulantes porque en los ingresados yo creo que de todos vamos a tener analítica y vamos a tener esos datos bueno pues la respuesta es que no en este artículo que os pongo y hay otros muchos hicieron un estudio también con un interés económico importante porque hacer análisis a todo el mundo cuesta y concluyeron que solo había que hacer analíticas aquellos pacientes que estuvieran o tuvieran una serie de factores de riesgo que en este caso eran que tuvieran más de 60 años una historia de enfermedad renal o de hipertensión o una historia de diabetes o toma de metformina y si os soy sincera ahora que reviso la población que me toca atender pues yo creo que la mayoría de ellos cumplen estos criterios pero bueno realmente solo estaríamos obligados a tener analíticas recientes de este grupo de pacientes de todos los ambulantes y bien entonces si la nefropatía puede existir cuál es la definición de nefropatía cuando consideramos que puede haberse producido un daño renal tras la administración de contraste pues cuando a las 48 o 78 horas ya haber administrado el contraste haya un incremento de 0.3 miligramos decilitro de la creatinina o que haya aumentado 1.5 veces el valor basal esto es lo que dicen en las guías de consenso porque el contraste intravenoso va a producir un estrés oxidativo en todos los tejidos tanto si tienes la función renal normal como si no la tienes lo que pasa es que la gente con suficiente reserva funcional lo va a recuperar y no va a tener ningún tipo de secuela el contraste intravenoso que va a hacer va a aumentar la angiotensina y la endotelina eso produce un aumento de la vasoconstricción a la vez va a disminuir el óxido nítrico con lo cual eso también hace que disminuya la vasodilatación y ese aumento de la vasoconstricción va a producir una isquemia esa isquemia nos va a producir una hipoxia de la médula renal que va a liberar radicales superóxido e hidroxilo que a su vez van a dañar al túbulo van a producir una toxicidad tubular porque van a romper las conexiones celulares van a redistribuir las proteínas de membrana van a alterar el ADN de la célula y la función mitocondrial con lo cual pues realmente sabemos que cualquier cosa cualquier fármaco que introduces en tu cuerpo pues evidentemente va a producir una anomalía y además tenemos que tener en cuenta la osmolaridad ese contraste que introducimos porque cuanto más osmolar es más daño va a producir y aquí tienen ustedes en la columna de la izquierda una imagen de glóbulos rojos que están en medios de suero con distintas osmolaridades y como ven de arriba a abajo va aumentando la osmolaridad y en medios hiperosmolares muy hiperosmolares ven como se destruyen como hay mayor destrucción de esas células sanguíneas por lo tanto nuestros contrastes yodados cuanta más osmolaridad tengan más daño van a producir los medios de contraste van a producir un estrés oxidativo y posía medular y toxicidad en las células tubulares y van a alterar la morfología celular en relación con la osmolaridad que tengan y van a existir diferentes tablas de puntuaciones para evaluar el riesgo del daño en la renal y con estos pacientes viendo ese riesgo que tenemos evidentemente como ven aquí el filtrado glomerular es un dato importante o si hay signos de fallo renal esos pacientes en los que detectamos que puede producirse un daño renal tras la administración del contraste pues podemos ayudarles y podemos prevenirlo y cómo podemos prevenirlo la siguiente pregunta pues hidratando con la hidratación y qué pautas de hidratación tenemos pues tenemos el bicarbonato sódico intravenoso en situaciones de urgencia con poco tiempo para poder hidratar al paciente y realizar la prueba por ejemplo en las situaciones de emergencia la urgencia tenemos también la suero terapia clásica con suero fisiológico que se administra 3-4 horas antes de la exploración y 4-6 horas después de haber terminado la prueba y la hidratación oral el agua medio litro antes y medio litro después esta hidratación qué va a hacer pues nos va a expandir el volumen va a diluir el medio de contraste va a mejorar esa perfusión renal y a disminuir la vasoconstricción de las arteriolas y por tanto va a proteger al riñón y además va a aumentar la producción de prostaglandinas que sí que se ha visto que es un protector renal tras la administración del contraste y hemos visto que hay hidratación intravenosa pero beber agua es muy sencillo es barato y lo puede hacer el paciente sin ningún tipo de logística extra ¿no? entonces ¿qué pasa con la hidratación oral? pues en las guías de la ESUR incluso en el organismo internacional que se encarga de proteger al riñón decían que no recomendaban la hidratación aislada pero fíjense en este estudio que pongo aquí hicieron estudios no solo este otros muchos randomizando pacientes con sueroterapia intravenosa y pacientes con hidratación oral y concluyeron que no había evidencia de que la hidratación oral aislada se asociara a mayor riesgo de fracaso renal agudo de daño renal agudo tras la administración del contraste intravenoso en los pacientes que se sometían a una prueba con contraste por tanto yo creo que es una opción maravillosa para pacientes ambulantes aquí tenemos otro artículo también que lo respalda y para aquellos centros en los que no tienen un hospital de día o es muy complicado tener un área con enfermería que se encargue de hidratar a los pacientes eso sí el inconveniente es que tú cuando pones un suero sabes que suero estás poniendo y la cantidad y sabes que has hidratado al paciente y si le dices al paciente que beba tienes que confiar en el cumplimiento y muchas veces sabemos que los pacientes o no se enteran o no hacen las cosas pero la hidratación oral es una buena medida para proteger el riñón antes de la administración del contraste y seguimos con las preguntas porque somos científicos y tenemos que preguntarnos constantemente cosas ¿hay alguna otra profilaxis farmacológica útil? pues no se probaron muchos fármacos aquí pues hace unos años hinchábamos a la gente a tomar fluimucil evidentemente iban a estar muy fluidificadas sus secreciones pero se vio que realmente no aportaba más que la hidratación que hacíamos con lo cual realmente no hay ninguna ninguna fármaco a día de hoy está en estudio como hemos dicho las prostaglandinas administradas junto con la hidratación para ver si pueden mejorar esa protección renal antes del contraste y respecto a las anafilaxias pues evidentemente habrá una charla específica en el curso de actualidades al que os recomiendo nuevamente que atendáis y que va a ser magnífico simplemente deciros que como radiólogos tenemos que saber reconocer cuando es una hipersensibilidad cuando puede ser una reacción grave ¿no? y que tenemos que tener en cuenta que no todos los síntomas que los pacientes experimentan en la primera hora tras la inyección de un agente de contraste son reacciones adversas ese agente de contraste ¿no? somos médicos si tenemos la capacidad de discernirlo y que tenemos que estar muy acostumbrados y revisar los protocolos de actuación junto con nuestro personal técnico y de enfermería para ver si es una reacción leve que hacer si es una reacción grave que hacer y no tener que pensarlo ¿no? eso es muy importante pero os animo a que veáis esa charla y a las demás que van a dar y ya hemos visto cómo proteger a los pacientes ¿no? que pueden tener reacciones alérgicas y a los pacientes que han tenido una reacción alérgica y van a necesitar hacerse más exploraciones podemos hacer algo para protegerles ¿no? para evitar que tengan reacciones alérgicas aunque he de decir que en la literatura se han hecho estudios y el 80% de los pacientes que han tenido una reacción alérgica grave se les vuelve a meter contraste aunque sea el mismo y no les pasa nada aunque no tenemos por qué arriesgarnos la verdad entonces ¿qué vamos a poder hacer? pues premedicarlos con corticoides siempre la vía oral mejor que la vía intravenosa ¿y qué tenemos en nuestro arsenal? pues de elección la prednisona en casos de que haya alergia a la prednisona podemos meter metilprednisolona ¿no? se les da la pauta a los pacientes que se lo vayan tomando en casa pero en los casos de urgencia o en casos de pacientes que se les haya olvidado tomar ese contraste y no queremos retrasar la prueba o tenerles que citar otro día ¿no? pues se le pueden poner pautas de metilprednisolona hidrocortisona o de sametasona intravenoso antes de hacer la prueba y les protegemos igualmente ante un probable efecto adverso de intolerancia al contraste ¿no? y como y de forma opcional en algunos protocolos se añaden polaramine pero realmente no se han concluido que beneficie respecto de la administración única de los corticoides y por último ¿qué hacer ante una extravasación de contraste? pues a todos nos ha ocurrido pues realmente en lo que todas las guías están de acuerdo es que hay que notificarla hay que documentarla en la historia del paciente en la ESUR llegan a decir que se haga una placa o se tome imagen de la zona de extravasación yo creo que no es necesario simplemente con la observación de cómo está el brazo ¿no? la exploración y luego con medidas conservadoras es suficiente tampoco se ha visto que mejore la evolución de esa extravasación poniendo paños en unos sitios dicen de hielo en otros con calor pues no se ha visto que haya diferencia entre el calor o el frío realmente que haya diferencia entre ponerse o no poner nada y lo importante es controlar al paciente hablar con él avisarle y evidentemente si la cosa se complica pues pedir ayuda a otros compañeros aunque yo creo que es extremadamente raro que hayamos tenido un evento adverso grave ante una extravasación de contraste en la actualidad y con los contrastes que manejamos y sin más este ha sido el primer webinar de una serie de muchos que esperamos sirvan para reunirnos y compartir conocimiento y aunque todavía esto está en proceso me gustaría anunciaros que se está desarrollando el web CIR ¿no? que va a ser un área específica para que podamos tratar temas de actualidad y debatirlos el subtítulo sería actualización y controversia debate con el CIR debatimos todos con todos con expertos los títulos de los primeros webinar que tenemos previstos los tenéis aquí hasta diciembre y también les avanzo que es una idea de la junta directiva del CIR el abrir un bozón de sugerencias para que los socios del CIR propongamos temas que nos parecen de actualidad o que queramos de tratar o que queramos tratar y así poder compartir el conocimiento y poder vernos virtualmente hasta que nos podamos ver de verdad cosa que yo deseo deseo que tengan un buen día que estén resistiendo a esta dichosa pandemia que es un honor para mí estar aquí con vosotros y que espero seguir colaborando y poder seguir aprendiendo con vosotros muchas gracias por todo bueno muchas gracias Fátima por tu muy interesante clase creo que aprendimos mucho y estaba mirando aquí que han llegado algunas preguntas interesantes he tomado nota algunas de ellas creo que es más para ti que para mí pero bueno mira aquí hay una pregunta Fátima que nos hacen si un paciente es alérgico al gadolinio ustedes lo premedican para una tomografía con contraste yodado esa pregunta me hacen si es alérgico al gadolinio no tiene por qué ser alérgico al contraste yodado no hay evidencia de que haya reacciones cruzadas no obstante nosotros siempre que hay un paciente intolerante hablamos con el servicio de alergia para que lo estudie y protocolice si le tienen que premedicar o no ante la duda premedicar no es malo pero el ser alérgico al contraste yodado no quiere decir que seas alérgico al gadolinio y viceversa o sea que a priori no tendría por qué premedicarse si no es alérgico al gadolinio o sea perdón si no es alérgico al contraste yodado y solo te dicen que es al gadolinio perfecto perfecto tengo otra pregunta para ti también dice una persona pregunta si un médico clínico nos solicita una tomografía sin contraste pero la patología del paciente lo amerita que sea con contraste y no hay ninguna contraindicación ¿cómo lo manejan? ¿cómo lo resuelven? ¿hablan con el médico o lo inyectan? ¿qué hacen ahí? a ver yo creo que es fundamental el trabajar en equipo ¿no? y los radiólogos somos radiólogos clínicos somos médicos y tenemos criterio para ver qué es lo mejor para el paciente y tenemos que tener en cuenta en función de la legislación que haya en cada país que la responsabilidad de una prueba radiológica es compartida inicialmente del médico peticionario y de nosotros como radiólogos entre ambos tenemos que ponernos de acuerdo pero la decisión final es del radiólogo legalmente entonces si tú consideras que el contraste es necesario puedes optar por ponérselo siempre comunicándoselo al médico peticionario que creo que no va a poner ningún problema porque además le vas a decir que así vas a resolver su duda y viendo que no hay ningún tipo de contraindicación para administrárselo con lo cual tú eres el que decides porque tú tienes que responder a la pregunta que te hace el médico entonces él te sugiere que hagas una prueba pero tú puedes decir que haces en vez de un TC una resonancia y con contraste o al contrario en vez de un TC basal un TC con contraste en vez de una resonancia un TC yo creo que es fundamental el diálogo y desde luego el conocimiento profundo y que tengamos claro que somos radiólogos clínicos que somos médicos y que la palabra nuestra es la última por el bien del paciente y yo también veo preguntas para el doctor Sofía le vamos a hacer una pregunta aquí un miembro del CIR un socio nos dice ¿ustedes llevan un historial de la dosis acumulada de los pacientes? No nos llevamos un historial es materia de controversia pero hoy día en general la mayor parte de los expertos se oponen a llevar una cartilla dosimétrica o un historial dosimétrico con el número de tomografías y tus dosis acumuladas ¿no? y la razón por la cual se oponen es básicamente que es un terreno de mucha incerteza ¿qué le vas a decir a un paciente que tiene no sé que tiene 10 tomografías computadas acumuladas y que acumula supongamos no sé 80 miligreis 80 milisíveres o no 100 milisíveres porque no es lo mismo un paciente que tiene por ejemplo un cáncer y que está en seguimiento y con quimioterapias y que está en tomografía cada tres meses o incluso más frecuente y que es joven que un señor que es mayor por ejemplo entonces cada paciente creo que es diferente y además los médicos tampoco sabemos explicar muy bien el riesgo si llega un padre y te dice bueno mi hijo tiene 6 tomografías porque tuvo un sarcoma de Ewing y eso ¿qué significa? ¿va a tener cáncer? ¿tiene riesgo de cáncer? ¿cuánto riesgo de cáncer tiene por ejemplo? te pregunto a un padre ¿qué le vas a responder? creo que la mayoría de los radiólogos no estamos en condiciones de responder porque es un terreno de mucha incerteza es un asunto probabilístico por lo tanto creo que al final entregarle a un paciente su acumulación de dosis no cumple un objetivo sanitario concreto y puede causar más daño a veces que beneficio por lo tanto si bien debemos nosotros llevar una gestión de dosis y estar preocupados de las dosis creo que por ahora no hay consenso y yo acuerdo con eso de no entregarle y en relación a esto nos preguntan que si hay evidencia de que las teces acumuladas aumenten el riesgo de cáncer bueno ahí también nos movemos es una gran pregunta indudablemente porque ahí nos movemos también en un mundo de incerteza lo que sabemos la ciencia cierta por Hiroshima y Nagasaki sobre todo de ahí para adelante es que las dosis altas de relación producen cáncer sobre eso no hay dudas pero a medida que bajamos las dosis y nos acercamos a las dosis de la reagía diagnóstica o de la tomografía computada que son dosis bajo los 50 miligray o incluso bajo los 20 miligray todo se pone más nebuloso más misterioso y se pone más misterioso porque lo que ocurre es que la incidencia de cáncer en la población general es muy alta el 40% de los ciudadanos tenemos riesgo de cáncer y el exceso de riesgo dado por la radiación a bajas dosis es tan pequeño que la potencia estadística que se necesita para demostrar el riesgo es enorme y es muy difícil de lograr entonces la respuesta seria sería no lo sabemos pero la comunidad científica ha adoptado una política protectora preventiva es decir como no lo sabemos y yendo al principio hipocrático de no hacer daño vamos a suponer que el riesgo nunca es cero que si bien el riesgo es pequeñito hay un riesgo pequeñito que si bien la dosis es 0,0001 el riesgo es 0,0001 y eso se llama la teoría lineal sin umbral porque nunca llega a ser entonces es una teoría que si bien no está 100% demostrada que la radiología diagnóstica con las pruebas habituales produzca cáncer hay quienes opinan que si en pequeña proporción hay quienes opinan que no se sabe hay quienes opinan que no pero en general la comunidad considera mejor vamos a actuar como si si hubiera un riesgo pequeño y vamos a prevenir ese es un poco el estado actual de la situación ¿no? Fátima tengo también aquí otra para ti me preguntan por el medio de contraste las embarazadas que siempre es un tema de discusión pues ahí con el tema de la embarazada hablaremos algo en el curso de actualidades recuerden que va a ser los próximos días unidos de julio y se tienen que apuntar todos y animar a la gente y ahí tocaremos ese tema pero cuando una embarazada necesita una prueba y necesitamos dar respuesta la frase que tú has dicho es más peligroso no llegar al diagnóstico que no hacer algo entonces está permitido administrar un medio de contraste en una embarazada siempre como en cualquier paciente con la menor dosis posible hay un pequeño riesgo describen en la literatura de que como el tiroides fetal está en desarrollo puede haber algún tipo de hipotiroidismo y se recomienda que se haga un análisis al recién nacido a las pocas horas pero realmente no se ha demostrado que eso sea cierto y por tanto si una embarazada necesita hacerse un TAC necesita meterse contraste hay que hacérselo y se puede hacer sin ningún tipo de problema como has dicho tú por la radiación que va a ser siempre menor de los 100 milisiever en un TAC de abdomen aunque le hagas 3 no vas a llegar a los 50 y le puedes meter contraste para ver un tromboembolismo pulmonar un apendicitis si lo necesita y está respaldado por las guías internacionales perfecto me pregunta aquí un amigo de Argentina Sergio Luchino me pregunta ¿qué software de gestión de dosis tenemos nosotros? mira nosotros en mi hospital usamos hasta ahora hemos usado Radimetrix que es el producto de Bayer que probablemente es el más conocido porque fue uno de los primeros desde el año 2018 pero lo estamos cambiando ahora vamos a cambiarnos a una solución que se llama Cuelum o Caelum que es una solución médica y la razón para cambiarnos es por dos motivos uno porque Caelum tiene una asociación con ACFA con el proveedor de nuestro RISPACS y dado que estamos cambiando el RISPACS lo estamos actualizando a la plataforma nueva al Enterprise Imaging viene incorporado o bien se negoció que viene incorporado al PACS lo cual creemos que tiene importantes ventajas porque no hay que entrar a una plataforma separada sino que va a estar dentro del PACS y por lo tanto los radiólogos y los técnicos van a poder acceder directamente a la plataforma además obtuvo un mejor precio porque también al ser una suscripción que va embebida en el PACS se logró comprar en un paquete en cambio la solución Radimetrix hay que pagarla aparte no es barata por lo tanto nos vamos a cambiar no sabemos muy bien no podría decir cuál es mejor o peor porque tengo que evaluar bien el CAELUM en teoría serían igualmente funcionales para eso hasta donde yo conozco estas dos soluciones son las que yo más cerca he visto y que más he visto que suenan en los congresos y en los eventos no sé si tú en Madrid tenéis alguna o usáis otra otra marca o alguna de estas nosotros en nuestro hospital tenemos un software propio de medición de dosis porque tenemos a un servicio de medicina física y bastante friki y es el que utilizamos incluso están utilizando en otros sitios el nuestro es propio he de decir pero sé que están utilizando como dices tú el de Bayer y otras distintas soluciones que vemos en los congresos y además que está siendo obligatorio por la ley del Euratom que nos aplica España el registrar la dosis de los pacientes es obligatorio aquí su carne dosimétrico vamos tengo una pregunta más para ti Fátima pregunta si un paciente alérgico se le olvida la premedicación o hay que hacer una prueba de urgencia ¿qué haces en esos casos? yo me imagino que la pregunta tiene relación con la premedicación intravenosa aquí hemos discutido durante mucho tiempo sobre la premedicación intravenosa con corticoides intravenosos porque hay mucha evidencia que se vería poco que no sería muy efectiva entonces hay quienes dicen que no sería muy útil no sé bien ¿qué opinas tú de eso? pues a ver lo que comentaba tanto de las guías la guía europea y la del ACR de 2021 también lo respaldan nosotros lo que hacemos es dar premedicación oral siempre la vía oral frente a la intravenosa en los pacientes que van a venir con prednisona es lo que damos 50 miligramos antes y luego después pero en los pacientes que o bien se les olvide tomar esa premedicación o bien tengas una urgencia y sabes que el paciente es intolerante o alérgico se les puede meter un bolo de corticoides inmediatamente antes de hacer la prueba y si es urgente le puedes hacer la exploración y si es ambulante no tienes que volver a citar al paciente con el problema no solo para él que se desplace sino perder un hueco buscar otro hueco en la agenda con lo cual si es ambulante vía oral prednisona y si es urgente o se le olvidó la premedicación y el paciente lo admite porque también tiene que dar su consentimiento se le mete un bolo de hidrocortisona y luego se tendría que quedar para otra dosis a las 4 horas después y así se podría solventar el ambulante para no recitarlo y el urgente que haces tú para hacerle la prueba sin ningún problema aunque como he dicho el 80% de los que tienen una reacción grave no la vuelven a tener siempre te dicen que eso es un contraste distinto pero vamos a priori daríamos vía oral a los ambulantes y si se les olvida urgente intravenoso perfecto tengo yo aquí una pregunta también de Camilo no sé de qué país pregunta para optimizar dosis recomiendan adquirir volúmenes finos y analizar las imágenes en cortes más gruesos o diagnosticar desde los volúmenes finos bueno nosotros a ver la política en general de la mayor parte de los centros es adquirir volúmenes finos o cortes finos y archivar o leer en cortes más gruesos esa es la política general pero nosotros adquirimos en cortes finos y leemos en cortes finos y la razón es que no tenemos problemas de memoria en nuestro PAX creemos que hoy día el costo de almacenaje o de memoria en un PAX moderno es marginal no no tiene sentido ahorrar memoria almacenando cortes gruesos nosotros llevamos ya 16 años con nuestro PAX almacenando absolutamente todo lo que se adquiere desde cortes de menos de un milímetro a cortes de un milímetro dos milímetros entonces la verdad es que preferimos tener toda la data eso nos permite en caso de necesidad volver a recuperar a construir por ejemplo y a memoria no es un problema en el día no es un problema de costo ni almacenaje así que el único problema de los cortes finos es que claro pues hay un poquito más de ruido en la imagen pero tú puedes manipularlo a tu voluntad puedes también en el reconstructor simple en el NPR puedes ir a cortes más gruesos si no te gusta si quieres bajar el ruido por ejemplo así que no está política es adquirir fino y leer fino también creemos que hay que aprovechar al máximo la potencialidad de los tomógrafos modernos que tienen muy alta resolución espacial esa es mi misión no sé cómo lo hacen ustedes allá nosotros archivamos todos los datos de Icon se quedan de todos los pacientes archivados sí sí se queda todo absolutamente perfecto pues yo no veo más preguntas no sé Fatima si tienes algo más no yo creo que ya además es la hora de ir concluyendo ¿no? de animar a nuestros socios y compañeros a que el curso de actualidad es 1 y 2 de julio que va a estar muy bien ha sido un esfuerzo en esta pandemia y además esperamos que el próximo ya sea face to face ¿no? que nos podamos ver ¿no? de lo que nos vamos a alegrar mucho pero ahora tenemos este espacio para poder compartir así como los webinars ¿no? que va a haber y que es una iniciativa muy buena sobre todo de controversias ¿no? y para que debatamos ¿no? que haya más espacio de debate y podamos compartir dudas y formas de hacer y aprender entre todos perfecto bueno pues nada nos vemos y muchas gracias por la participación de todos y hasta la próxima muchas gracias a todos gracias cuidaros adiós gracias gracias Gracias. 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 Gracias.